Y llegó el sabor a la nábales En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tu eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón Siento campanitas muy adentro del corazón